Muy buenas tardes. Mario Riera Nieves los invita a que se suscriban a nuestro canal Consulta, Bobina y Anatomía para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Si quieres realizar un aporte económico y colaborar con nuestro canal, puedes hacerlo a nuestra cuenta en Paypal, riera maa arroba gmail punto com. Continuando con el curso de Anatomía del Bovino, seguimos describiendo el esqueleto axil y vamos a culminar cabeza describiendo los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo son los siguientes. El frontal, el parietal, el ecmoide, el temporal, el efenoide y el occipital. El frontal constituye el hueso más extenso del neurocráneo y forma todo el techo de la cavidad craneana. Además, junto con el cigomático y el agrimal, forman la órbita ocular. Son unos huesos neumatizados que se caracterizan por presentar unos grandes senos frontales. En algunas razas bovinas, se observan unas proyecciones laterales del hueso que se conocen como procesos cornuales. El hueso parietal es un hueso plano y par que ayuda a conformar la cavidad craneana junto con el occipital y el frontal. Presenta dos caras. Una cara externa, una cara interna hacia la cavidad craneana, y no forma parte del techo de esta cavidad. El hueso etmóide se sitúa rostral al cuerpo y a las alas del preefenoides. Se proyecta rostro lateralmente entre las partes orbitales de los huesos frontales. Conforma parte de las cavidades craneana y nasal por medio de esta lámina cribosa situada entre ambas cavidades. Es decir, la lámina cribosa del hemoides se sitúa entre la cavidad craneana y la cavidad nasal. Estas fosas hemoidales alojan al burlufatorio y, además, este hueso hemoides posee una lámina perpendicular que forma, junto con el bómer, la parte ósea del septum nasal, el cual está pisado por mucosa olfatoria que contienen los receptores olfatorios. A continuación, se describe el hueso temporal situado caudolateralmente en el cránico y posee tres porciones. Una porción petrosa, una timpánica y una escamosa. La porción petrosa se ubica en la cara interna de la cavidad craneana, articulando con el hueso occipital en su parte caudal. Y encierra esta porción petrosa al oído interno, junto con la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares, que se comunican con la cavidad craneana a través del meato acústico interno, por donde penetran el séptimo par craneal o nervio facial y el octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear. La porción timpánica del hueso temporal se encuentra en la parte externa de la cavidad craneana, representada por esta extensión o dilatación ósea ventromedial al meato acústico externo, denominada bula timpánica, que con el occipital forman esta fisura timpánico occipital, por donde van a emerger los pares craneales 9, 10 y 11. Es decir, nervio glosofaringeo, nervio vago y nervio accesorio. La tercera y última parte que conforma el hueso temporal es la porción escamosa, la cual toma contacto con el hueso parietal, el frontal y con el efenoide. Además, el hueso temporal posee un proceso sigomático, que junto con el proceso temporal del hueso sigomático, ayuda a formar lo que se conoce como el arco sigomático. El efenoides forma la porción rostral del piso de la cavidad craneana y está compuesto por dos segmentos similares, el preefenoides y el base efenoides. El preefenoides, que está rostral al base efenoide, presenta un cuerpo que tiene dos senos efenoidales y unas alas de proyección donde se destaca la abertura del canal óptico, por donde penetra el nervio óptico a la cavidad craneana. Estas alas del efenoide son izquierda y derecha. El base efenoide, ubicado rostral al hueso occipital y caudal al preefenoide, posee un cuerpo y dos alas. En el cuerpo se destaca la presencia de la silla turca o fosa hipoficiaria, donde se aloja la glándula hipófisis o pituitaria. En las alas podemos observar la presencia del agujero órbito redondo, por donde emergen los pares craneales, tres o nervio óculomotor, cuatro troclear, quinto trigémino y el sexto el aptúsen. Las alas también del vacío efenoide articulan con la porción escamosa del temporal. Y el último hueso del cráneo que describimos es el occipital, que está en la región caudal de la cavidad craneana y en sus límites ventrales, lo cual le permite formar parte de la base del cráneo junto con el base efenoide. Presenta una abertura que se conoce como agujero magno, lugar en que se conectan la cavidad craneana y el canal vertebral, por donde sale la médula elongada para convertirse en médula espinal. Lateral presenta unos cóndilos, uno izquierdo y uno derecho. Y lateral a estos cóndilos está en un proceso paramastoideo. Se observa la cresta nucal y el canal o agujero hipogroso, por donde sale de la cavidad craneana el nervio hipogroso. Con esto culminamos la primera parte del esqueleto axil y pasaremos luego a la segunda parte del esqueleto axil, que es la columna vertebral. Para intercambiar y compartir información, suscríbanse al canal y si el video le gustó, denle a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook y a través de mi número de contacto, tanto en Telegram como en WhatsApp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!